qué tal bienvenidos si es la primera vez que entras uno de mis vídeos te recomiendo suscribirte porque subo vídeos sobre fierros todos los domingos tengo que empezar a usar otra polera en los vídeos porque de verdad van a empezar a pensar que solamente tengo una polera pero no mi polera favorita ahorita estoy yendo a casa de un amigo él está haciendo todo el trabajo de audio a su honda civic 96 si no me equivoco el mismo y yo tengo un amplificador que era de mi 36 lo tenía guardado por bastante tiempo un amplificador de cuatro canales con todo el cableado y me dijo porque no lo traes lo negociamos y de paso pues grabamos un poco el proceso que él mismo lo está haciendo normalmente pues uno va para que un técnico lo haga pero él sabe bastante del tema lo está haciendo el mismo así que vamos a ver qué es lo que le está haciendo y vamos a ver sobre todo qué tal queda he visto bastante gente en los comentarios que me estaba pidiendo como que un poco de instalación de de audio y todo ese tema es un tema al que hay que tener bastante cuidado sobre todo en el tema del cableado y todo eso pero que si tienes un poco de conocimiento lo puedes hacer tú mismo en tu garaje así que vamos por allá y 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 Bandido, aquí estás, con las grabaciones, claro, vas a ser famoso bandido. Y aquí tengo toda la fiesta. ¿Cómo se dejaron andas así? ¿Cómo desmantelaron andas así? A ver, buenísimo, mirá acá está. Es igual que el otro, ¿ah? ¿Cómo es de este? Es igual que el de allá, pero este es de cuatro canales. Ese creo que solamente es de dos, ese es el que era del bajo, ¿no? Claro. Ya, este es solamente de dos canales. ¿Viene con todo esto? Sí, ese es todo el cableado. Todo lo que está ahí en la mochila es del... ¿Qué sería? ¿Poner uno acá y otro acá? Claro, es así. Este es un Honda Civic 96. Es la versión X, si no me equivoco. No es la full equipo, pero tampoco es la básica. 1.6. Creo que tiene como 115 caballos o algo por el estilo. ¿Qué mierda hace tanto ruido? Y ahorita le están instalando todo el audio. Va a llevar dos amplificadores. Un bajo. Pensé que estaba el bajo acá. Ah, el bajo está arriba. Está mal, le falta una pata acá, ¿no? Creo que va acá la pata. O sea, que hace que aguante esto. Porque esto no debería caerse. No, no, era hidráulico. No, es un... Es un fierro cruzado. Ajá, un fierro cruzado. Eso coincides en San Jacinto. ¿Qué es lo que estás probando hoy, Mauricio? Que le llegue sub-siste corriente a operaje y a viajes. ¿Para ver si funciona? O para ver si le está llegando corriente a la mitad. Sí, que darle el voltaje adecuado. Claro. Y eso viene de la batería, ¿no? Claro, eso viene de la batería. Tenemos que conectarle un remoto para que entienda. Pero como en este caso no tenemos el remoto, tenemos que conectar el remoto directo a la dispositiva. Y tienes que hacer todo el cableado hacia la batería, ¿no? De ambos amplificadores. De ambos amplificadores. Pero como en este caso, voy a compartir de uno a otro. Le compartes a este y de este a la batería. Porque está más cerca, ¿no? De la batería viene de acá. Claro. Y de acá a Chacuna. Oye, Mauricio, ¿dónde ha aprendido todo esto? Internet. ¿En YouTube? En YouTube. Todo lo que aprende. Venga, si se puede aprender cosas en YouTube. Yo tengo que usar electrónica. Yo tengo que usar amplificadores de mucha más potencia que esto. ¿En su caso? Bueno, definitivamente no es el mejor lugar para grabar porque hay ruido por todos lados. Pero ahorita están instalando los dos amplificadores. Y falta tener un bajo grande que viene a la maletera. Y le falta comprar solamente la máscara de la radio. Yo ahorita sentado en el asiento porque el carro está totalmente desmantelado. Estoy acá con Augusto. Estamos yendo a Paruro a comprar su radio. Es un point bueno, bonito y barato. Que está por acá, por el centro de Lima. Augusto se dedica a todo lo que es audio, música, eventos. Vamos a ir a tu página. Voy a dejar el link abajo si es que necesitan audio para cualquier clase de evento. Bautizos, matrimonios, juergas, despedida de soltero. De todo. Matrimonios. Todo, todo. Lo que tú quieras. Con cualquiera que sea diversión. Lo que tú quieras. Todo lo que necesite buena música. Él es el hombre. Así que les dejo todas sus redes sociales. Y borchos también por sacarlo. Ah, también. Sobre todo ahí debe ser un juegón. Así que les dejo acá todas sus redes sociales. Para que lo sigan en Instagram, en Facebook. Y ya saben, si necesitan cualquier audio. Él es el hombre. Y ya saben, si necesitan cualquier cosa. I'm going to get my own place. I'm so close there. I just need to nudge it. They ain't got a cost, but I'm balling no budget. What if I don't get back what I invested. And I should have done what they suggested. Won't stop until you're fearless. It's molested. No SAT for me. You're already been tested. Uh, and I know... Llegamos aquí a Paruro. No es el sitio más tranquilo para bloguear. Pero voy a tratar... Lo bueno es que la GoPro pasa piola porque es chiquita. Así que vamos aquí a buscar una buena radio, conciliar USB. para instalarlo en el London City. ¿Y en cuánto está? Hay más, más sitios de alubio. Un rico churro, está rico, esta fue la que elegimos, ¿estás feliz con tu compra? Faltó la pantalla, pero este levanta buena huella, he comprado también un par de Y para los dos amplificadores y ahora estamos, lo que demora el tráfico en llegar a instalarlo, ¿no bandido? Y bueno ya regresamos de Paruro, ya compramos la radio y las dos Y, ahora vamos a instalar todo el resto. Bandido mira, esto será plata, ojalá que sea plata. Estamos iguales bandido, mira. Bueno, retomando, ahorita se ve todo un desmadre, aquí están los asientos, la consola central, y estamos acá un poco haciendo investigación. Acá están esos tres colores, pues, estoy iniciando. Un poco en constante, la batería. Un poquito. ¿Qué es esto? Anda consulta Luis. ¿Puede? Este radio... ¿Te acuerdas que habían dos auxiliares atrás que te pregunté que quiero para conectar a amplificador, estos son, es entrada o es salida, 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 ya, ya Luis, muchas gracias, 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 y se puede prender, si, pero este rojo para contacto, entonces el contacto no sirve, no, es como me dijo, para cuando no esté, o sea, si lo ponemos así rojo, rojo, pero mejor lo conectas así directo, para que cuando el carro esté prendido, ya, ponlo ahí, a ver, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí en el rojo, quiero ver si el carro está apagado y sigue encendido, ahí está prendido, ahí está prendido, se apagó, ahí está bien, bueno, entonces, el proceso, lo que se va a hacer con el auto, es instalar los dos amplificadores, uno que es el que yo traje, el de cuatro canales, que va a cada uno de los cuatro parlantes, aparte del otro amplificador, que va al buffer, esa conexión ya está hecha, porque ya la tenía el auto antes, la radio, que se quiere, para que esté todo el tiempo prendida, o sea, se prende, se apague, no sea necesario el contacto, y de ahí puedes volver a instalar los asientos, los paneles, y todo lo que se sacó del auto, esto es un poco prueba y error, como les conté, ellos se dedican a todo lo que es audio, para fiestas, eventos, y todo ese tipo de cosas, están recién innovando en car audio, pero, vamos a esperar que todo salga bien, el carro va a encender, ya, pero si yo le quito, si yo le quito el contacto, la radio no va a encender, ya, pero eso es lo normal, pues es un carro, no, con contacto, claro, no, contacto, no, ah, ya, claro, o sea, con el primer golpe, la cosa es que se prenda con el primer golpe, no necesita el contacto, claro, ah, ya, ya, y solo prende con el contacto, uno es para que estén los tres golpes, o sea, son tres, yo, este es para que siempre esté prendido, y este es el que está con el contacto encendido, y este es el detalle, ese es el carro, ya, porque tu carro estaba directo, incluso, no necesitaba ni siquiera un primer golpe, nada, nada, estaba directo, este estaba directo, claro, se prendía sin llave, el otro, el que, el, claro, el, no, el, la pantalla, la pantalla estaba directa, ¿pero la pantalla tu la traigas con esto? ese, 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 ese directo es de la, del amplificador. ¿qué modificaciones se han hecho acá? ¿no. ¿no. ¿verdad fusil? ¿e'la boca? de repente hay un fusil de quemado, pero aquí, si no. no solamente instalas audio, sino también autopartes, bandido. Miren, este es un E46 Es un 330 sedán Pero tiene un detalle Que me llama bastante la atención Este es un 330XY Es una versión bien Pero bien rara Lo que es esta versión XY Es tracción a las cuatro ruedas Recuerden que, pues todos los E46 Como la mayoría IBM son tracción trasera Este no, esa es tracción a las cuatro ruedas Pero como les digo Es una versión bien extraña De hecho es el único que he visto O sea, los he visto en internet O sea, sé lo que significa el XY Pero no los había visto nunca uno en persona Así que bueno Ya salí de la instalación Estoy relajando mi casa Bueno, en el tema de audio Es un poco complicado probarlo Porque la verdad Mi pata solamente tenía USB Y casi todas las canciones tienen copyright Entonces También no se puede transmitir tanto En video El tema de Qué tan potente O con qué tan buena calidad suena el audio Pero sí suena muy bien Y eso que tienen los parlantes originales He planeado de ahí Comprarle también unos cuatro componentes Con el amplificador que yo le vendí El de cuatro canales Va a sonar muy pero muy bien Entonces espero que les haya gustado este video Muchas gracias si te quedaste hasta esta parte Dale like Suscríbete Y ya nos vemos el próximo domingo Con un video nuevo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.